Dios es noticia informa. Es tradición que cada 17 de enero, fiesta de San Antonio Abad, se lleven a bendecir las mascotas. Pues en su biografía, San Jerónimo relata que en una ocasión que San Antonio fue a visitar a Pablo, el ermitaño, había un cuervo que según la tradición alimentaba a este ermitaño, dándole una hogaza de pan y dio la bienvenida a Antonio dándole dos hogazas. Más tarde, San Antonio pudo enterrar a Pablo con la ayuda de dos leones y otros animales. Otra historia que recoge la tradición y que es quizá la más conocida, tiene que ver con una jabalina y sus pequeños jabatos, que se acercaron a él en una actitud de súplica, pues estaban ciegos. El santo curó a los animales y desde entonces la madre no se separó de él y le protegió de cualquier alimaña que se le acercara. Son varios templos y parroquias del arquidiócesis de Puebla que cada año realizan varias eucaristías en honor a San Antonio Abad. Y al terminar, imparten la bendición a las mascotas y también se enseña a los fieles a valorar a los animales. Ellos tienen inteligencia sensitiva, responden, responden a las manifestaciones que ustedes les comparten. Entonces hay que tratar estos animalitos como criaturas de Dios para la compañía, para que estén cerca de nosotros.